Un día más en la oficina, hoy también estoy nervioso porque a diferencia de ayer hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara Cristian Nodal nos cuenta que el día de hoy se estará borrando los tatuajes y es que muchos ya habíamos notado el gran cambio que ha tenido Cristian Nodal de que ya no se le ve tanto los tatuajes que tiene en el rostro y así lo confirmó en donde él está en sesiones para quitarse el tatuaje que tiene en el rostro así que él pues se encontraba también un poco cansado por el concierto de anoche en Seattle, Washington ahí estuvo presentándose Cristian Nodal y pues él contó que pues todavía ha salido muy bien así que les dejo aquí en donde Cristian Nodal nos compartió cómo se siente y cómo pues la pasó y también de la sesión que se estará quitando pues poco a poco el tatuaje del rostro El caso es que faltaron varias cositas pero estoy seguro que en los recap que subimos entre semana de las noches para el Cora, ahí va a venir todo lo que me faltó Hoy viajamos para Kenwick, estoy muy emocionado, tengo muchas expectativas sobre esta noche Apenas me voy despertando me hace falta un cafecito, un buen desayuno, montarnos al avión, jugar un Monopoly, un buen tequilita y repetir todo lo que hicimos ayer, un día más en la oficina Hoy también estoy nervioso porque diferencia de ayer Hoy tengo una sesión para seguir borrando mis tatuajes de la cara Y bueno, a ver cómo nos va con la inflamación, con la irritación, con el dolor y todo Deseenme suerte por favor, los amo mucho, que tengan un día precioso Hasta aquí mi reporte Joaquín ¿Qué opinan acerca de lo que Cristian Nodal nos acaba de contar? Y pues la verdad se le ve un poco estresado a Cristian Nodal Quizás es porque pues ha tenido una noche un poco quizás muy agotada Pues porque tiene que hacer son check, tiene que preparar primero todo para que en su concierto Pues salga muy bien, quizás sea algo muy estresado Porque por ahí lo vemos que pues dice que se tenía que tomar un café Y tenía que tomarse un tequila, así que ¿qué opinan ustedes? Ustedes vean a Cristian Nodal como que extraña a Ángela Aguilar Pues ellos no se encuentran juntos en estos momentos ¡Gracias!